Muy buenas tardes chiquillos de Tercero Medio Lectivo Salud. Hoy día vamos a conocer y caracterizar los cromosomas, el cariotipo y su división celular. Los cromosomas son una pequeña estructura que transportan en material genético. Están formadas por ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico y proteínas. Se ubican al interior del núcleo de todas las células de nuestro organismo. O en el citoplasma de los organismos que no tienen núcleo. Cada cromosoma es único y también diferente a los otros presentes en las células. Un cromosoma contiene evolución de los cromosomas sexuales en cantidad individual de genes particulares. En cuanto a la estructura que tiene un cromosoma, cuenta de dos partes llamadas cromátidas. Las que están unidas por un centro que se va a llamar centrómero. Este último es fundamental para poder asegurar que la división celular en material genético duplicado se distribuya correctamente a las células hijas. Los cromosomas también poseen una estructura llamada telómero, que se ubica en los extremos, cuya función es impedir que los extremos de los cromosomas se enreden y se adhieran unos con otros. Entonces acá vamos a tener un centrómero, vamos a tener los telómeros, aquí en las puntitas, las puntitas que se llaman satélite, y obviamente cada bracito se va a llamar cromátida. Cada molécula de ADN está formada por dos cadenas, constituidas por una serie de compuestos químicos llamados nucleótidos. Como se ve en la figura, estas cadenas están formadas por una especie de escalera, torcida, que se va a llamar doble hélice. Cada nucleótido está formado por tres unidades, una molécula de azúcar, llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y uno de cuatro posibles compuestos. Adenina, guanina, timina y citosina. La molécula de desoxirribosa ocupa el centro del nucleótido. Está escoltada por un grupo fosfato a un lado y al otro por la base nitrogenada. El grupo fosfato a su vez se va a unir a la desoxirribosa del siguiente nucleótido. Estas subunidades enlazadas en pares desoxirribosa-fosfato forman los lados de cada escalera. Vamos a tener el azúcar, el fosfato y la base nitrogenada. El fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Y así va formando la escalera. Las bases complementarias se unen entre sí por puentes de hidrógeno. El modelo de doble hélice que representa la estructura de la molécula de ADN fue publicado por James Watson en 1953 junto a Fedris Crick. Su trabajo les hizo obtener el premio Nobel de Medicina en 1962 ya que su modelo de doble hélice adquirió gran importancia para poder comprender la síntesis proteica, la replicación del ADN y todas las mutaciones. Es el mismo modelo que hoy en día sigue presente. Entonces, contestemos las preguntas. Uno, ¿cómo definiría un cromosoma? Deme una definición más o menos constante de lo que es un cromosoma. ¿Cuál es la función de los genes? ¿Para qué sirve? Describa la imagen estructural de la molécula de ADN. Pueden dibujarla también si quieren. O pueden contar que forma una escalera, bla, bla, un hidrófosfato, con el azúcar y todas las cosas. ¿Qué características especial presenta la molécula de ADN? Especial, o sea, es un azúcar especial. Y nombra los compuestos químicos que forman la cadena de los nucleos. ¿Qué cosas van a contener? En el caso de los seres humanos, cada una de las células de nuestro organismo va a contener 46 cromosomas dispuestos en pares. El conjunto de cromosomas que cada ser vivo tiene se conoce como cariotipo. El cariotipo es esto. Es la estructura formada en pares de cada uno de los cromosomas que yo voy a tener. En el caso presente es una mujer porque tiene dos X. De todo este conjunto, los primeros 22 pares se le denominan autosomas o autosómicos. Es decir, no tienen que ver con el sexo. Y el último par es el sexual, que es ahí donde vamos a ver la diferenciación entre hombre y mujer. En cada célula humana existen dos copias de cada autosoma y dos cromosomas sexuales. En la mujer son dos X idénticos y en el caso del varón es un X y un Y, que es mucho más pequeñito. Entonces, ¿qué es un cariotipo? Dibuja el cariotipo de un varón. Es igual, pero en vez de dos X tiene un Y. ¿Por qué los cromosomas se encuentran en pares? Porque en cromosomas es diferente el X. Fundamente tu respuesta. Elabore un esquema de modelos de Watson. Aquí dibújenlo identificando la molécula de soxirribosa, el fosfato y la base nitrogenada que ustedes quieran escoger. Explica con tus palabras en qué consiste la síntesis proteica. ¿Qué es síntesis proteica? ¿Cómo se produce una mutación? Y explica por qué algunas enfermedades hereditarias están ligadas al sexo de la persona. Para la división celular vamos a tener dos posibilidades. Una es la mitosis, la otra es la meiosis. Partamos por la mitosis. La mitosis es cuando una célula madre se va a duplicar o se va a dividir con las características idénticas a su hija. ¿Para qué sirve la mitosis? Para el crecimiento, la renovación, y la reparación celular. La mitosis siempre va a contener la siguiente fase. La primera, que es la profase, que es el centriolo, se duplica y cada uno de ellos se dirige a los polos de la célula. Los cromosomas se comienzan a condensar, forman el uso mitótico y hacen visible sus estructuras dobles. La membrana nuclear se va a desintegrar y los órganos celulares, a excepción de las mitocondrias, van a desaparecer. La metafase es cuando los pares de cromosomas se alinean a través de la fibra de uso mitótico y se ubican en el centro de la célula, llamada plano ecuatorial. La anafase es cuando las cromatías se separan, las dos dotaciones de cromosomas recién formados se van hacia cada polo de la célula. Y la telofase es cuando los juegos de cromosomas están agrupados en los polos, reaparece la membrana nuclear y los cromosomas se desenrollan y aparecen dos núcleos iguales al original. La meiosis es una división muy especial que solo lo van a hacer las células de reproducción celular, es decir, solo meiosis van a ser los espermatozoides y solo meiosis van a ser los ovocitos. La permanencia y continuidad en el número de cromosomas de las células se mantiene gracias a la replicación del ADN en la mitosis. Por lo tanto, en mitosis el juego es 2N idéntico a la madre. En cambio, en mitosis se va a convertir en una célula haploide, es decir, solo una N. Por eso necesita juntarse con otra, el espermatozoide por sí solo no puede dar vida, el ovocito por sí solo no puede dar vida, necesita unirse a otro que contenga la otra mitad para poder tener que las células tengan 2N, que es el cigoto nuevo. Entonces, la meiosis es un proceso de división celular mediante el cual a partir de una célula madre diploide va a obtener 4 células haploide y se van a producir 2 divisiones celulares consecutivas, una meiosis 1 y una meiosis 2. Entonces, aquí tenemos la mitosis tiene 4, tiene 2 y tiene 2. O sea, se mantiene el juego simple. En cambio, la meiosis van a tener 4 células pero con 1 cada 1. Por eso que esta se debe juntar con otra que haga meiosis para que así podamos tener el juego de 2. Meiosis, la meiosis 1 y la meiosis 2. Entonces, eso va a ir haciendo el juego para poder necesariamente quedar haploide con una N y poder juntarse con otra que tenga doble N y poder efectivamente formar el cigoto que tenga 2N que es el hijo que andamos buscando. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de la división celular en las células eucariontes? Regeneración, crecimiento, todas esas características. ¿Qué sucede con el núcleo de la mitosis? No desaparece, se mantiene. Y expliquen qué se entiende por célula diploide, qué función cumple la meiosis, función sexual, reproducción, y qué entiende por célula germinal, qué es la célula que va a ser la meiosis. Adiós, chiquillos.